hola hola bienvenidos a mi canal y estoy encantada de estar aquí con vosotros e enseñaros mi último libro de firmas de comunión o mejor dicho es un álbum de fotos porque mirad qué gordito es y mirad cuántas páginas hay para fotos ves como hay mucha distancia entre ellas es para que quepan todos los elementos decorativos y bueno yo suelo hacerlo así para que las páginas sean más divertidas más consistentes a nivel de decoración entonces hoy os quiero enseñar este pedazo de álbum vale de comunión que en vez de hacerlo con tapas acolchadas y forradas de tela me he atrevido a hacerlo en piel sintética vale es una piel de color azul combinada con color crudo con color crema o sea dos tipos de piel y después he hecho también he puesto también una tela brillante de color plata vale que es este atril digamos bueno ahora os lo cuento todo con todos los detalles me han pedido que hiciera un trabajo personalizado para un niño que toma comunión de este año 2019 y a quien le gusta mucho la música es decir el álbum tiene que estar relacionado o inspirado en la música y especialmente que a jorge es que se llama el niño le gusta mucho el clarinete entonces he puesto esa tira toda esta tira representando el clarinete vale con los con sus agujeros no de aire para aire bueno es un poquito simbólico no en todo este todo esto todo todo esta parte y después a modo de marco digamos he puesto esta atril que está a que que es oscar cartón nos enseña es un cartón gordito vale de un milímetro y medio creo y está forrado con una tela plateada las letras están troqueladas y cubiertas con el tridimensional y bueno aquí también he puesto un poco de archivos que son las ondas musicales un poco de copa que es es comunión como no y aquí pues también he puesto un poco pues para romper esa esa parte no es ese diseño esa chapita de metal vale todo está cosido por supuesto a máquina y las esquinas les he puesto a pues estos esquineras también metálicas y aquí también hay un cierre vale que se cierra magnético cierre magnético y bueno por detrás es así es muy simple todo también está cosido a máquina para que no se no sé no se rompa no no se despegue y bueno es un formato de 22 x 28 creo 29 centímetros y de gordito es de ancho es de unos 8 centímetros se ha salido bastante consistente pero bueno como siempre me preocupa mucho le doy mucha importancia a los acabados pues está todo cosido a consciencia no pues hizo a máquina y está todo bien 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 pegadito entonces vamos a verlo por dentro como es porque son muchísimas cosas pero bastante perfeccionista y eso pues se quiere eso no se refleja mucho en mis trabajos y bueno vamos a verlo por dentro como es estas son las primeras dos páginas bueno mejor dicho la primera contraportada que lleva el texto informativo y la primera página donde se insertará una foto en formato 10 x 15 centímetros bueno decir también que he jugado con la combinación de colores pues azul crema y plata vale eso es plata y todas las páginas tienen algún elemento plateado aquí por ejemplo este este trocito de papel que está embosado en frío tienen como un relleve de engranajes y todas todas las páginas pues tendrán algún elemento así también he jugado con transparencias y después veréis un plastiquito que también formará parte de alguna página y chipboard como no son de cora projects os dejaré todos los enlaces en la cajita descriptiva de este vídeo y podéis verlo en la página de cora entre las páginas he puesto estas teritas que hacen el grosor entre página y página para que nos quepan todos los elementos los tres dimensionales vale y pues nos permitan el buen uso de de las fotos no aquí os he dicho que hay un plástico que se puede levantar a mí también me gusta mucho dejar todos los elementos un poco sueltos pero no del todo es decir está todo bien pegadito y bien bien cosido pero sin embargo se puede ver cómo se mueven cómo se pueden coger un poquito así veis todo esto me gusta porque le da mucho juego en vez de hacerlo todo plano y todo bien 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 pegadito a la página es mucho más divertido y ver cómo son las cosas al detalle tocarlos mirad esto es una tira de glitter que he puesto porque por otra parte tenemos una costura y a mí no me gusta ver la costura por una parte tan bien perfecta y por otra parte es como que el papel se rompe no y la costura no queda tan tan bien tan bonita entonces yo le pongo pues esta tira decorativa también de color azul que es el glitter líquido la segunda parte tenemos una página simple porque aquí irá una foto de 10 por 15 centímetros pero no sabemos cómo será es decir los niños que van a tomar la comunión el mismo día que jorge van a ver una foto con ellos y se pondrá aquí o bien en vertical o en horizontal y entonces esta página pues la hemos hecho así aquí hay el título la primera comunión y aquí hay un bolsillo vale la foto se podrá poner ahí o incluso este tan que he hecho para que es una tarjetita que se puede anotar aquí algún texto y bien ponerlo aquí o imaginad que eso es una foto la foto se pondría poner así en vertical y este tag lo podemos pegar aquí en esta parte vale conservando el bolsillo que allí también se puede meter algunas cositas algunas tags o algunos mensajitos bueno eso ya se verá en el momento o colocar la foto en horizontal en este caso o bien dejar el tag aquí o bien dejarlo dentro así entonces ya incluso se podría terminar de decorar poniendo alguna cosita en esta parte pero bueno de momento es así la siguiente página es una página en blanco donde los niños de la foto pues dejarán aquí sus mensajes no para jorge y ya a partir de aquí empieza el álbum de fotos de jorge donde eran sus fotografías en total hay creo que para 15 fotos en forma en horizontal todos y formato 10 por 15 centímetros y bueno aquí he utilizado varios papeles de diferentes colecciones y los chivos son todos de cora project y bueno os enseño cómo son las páginas con todos los detalles de relaciones también con música y por supuesto de comunión las siguientes páginas las dos son estas que está dedicada a la familia y tenemos un reloj está enmarcado en un timón es un chimbor de cora project y dentro pues he impreso una imagen de reloj musical lo veis y he puesto encima por encima he puesto un plastiquito así lo tapa a ver si lo podemos ver ver es como brilla no se nota bueno aquí en esta página tenemos un bolsillo también que se podrían poner las fotos adicionales o algunos algunos recuerdos de ese día de la comunión de jorge y este es un momento muy decorativo y muy gracioso que me gusta mucho también tocarlo y jugar no un poquito es una red de una red de pesquera de verdad que me lo dio una amiga mía scrapera y bueno lo utilizo en mis proyectos de scrap aquí hay un bolsillo en forma de sobre que por dentro también se podría poner pues alguna notita es un secretito no es muy divertido también siguiente páginas estas dos aquí tenemos una bicicleta de chimbor unos pajaritos y aquí hay una solapita que no se ve a primera vista pero si la quitamos tiene que estar así ¿vale? veis? paso la página y no pasa nada pero si la quito la giro un poquito hacia abajo se despliega una solapita y aquí nos caben dos fotos más una dos y tres tres fotos en la misma página eso es muy cómodo cuando tenemos varias fotografías y pues aquí es una manera de digamos de conservarlas ¿no? aquí como veis hay un espacio entre la página y página entre las dos marquitos que nos permite colocar las fotos y el grosor y mantener el grosor ¿no? bueno esta página felicidades y bueno también está decorada con los mismos papeles como veis que se repiten aquí y aquí lo que hace es unificar digamos todas estas páginas y que al verlas se nos queda todo muy se nos ve todo muy armonioso y bonito siguientes páginas dedicadas a fútbol que también a Jorge le gusta el fútbol entonces hemos introducido estos elementos he puesto superstar y bueno pues algunas cositas directamente que nos dicen que es un hincha ¿no? de su equipo de fútbol o de fútbol en general como elementos también decorativos he puesto unas salpicaduras que eso también me gusta mucho además es un álbum así con papeles con degradados con estampación entonces este tipo estas técnicas de scrapbooking le van muy muy bien no es un proyecto del estilo clean and simple donde todo es correcto y recto y no hay perfecciones ¿no? sino es más dinámico es más más divertido me gusta más y yo creo que a Jorge le tiene que gustar también otra cosita que quería comentaros estos bordes tan desgarrados como veis aquí esto es así ¿vale? no es que se me rompió y lo puse es un defecto no eso está pensado así es decir está puesto a propósito para como os he dicho antes para darle más juego más vida a la página que no sea todo tan cuadriculado sino que haya dinamismo y haya pues no sé diversión ¿no? por algún de alguna manera que se perciba aquí también tenemos una pestañita la abrimos y vemos cómo serán como dónde se colocarán dos fotos más siguientes páginas también dedicadas totalmente a la música aquí tenemos una clave de sol un chipboard también bueno mi fiesta bueno así a grandes rasgos ¿no? y aquí he puesto como es relación a la fiesta he puesto un poco de lentejuelas de este color marrón doradito que también pues le pegaba bastante otro bolsito ¿vale? un sobre ponemos aquí una notita y seguimos ah bueno aquí este también me gusta mucho así a primera vista va desapercibido pero aquí esto también se puede levantar veis que es un plastiquito son unas fundas de plástico y este también de irregularidad veis aquí un borde irregular como si estuviera roto bueno está roto y esto es así ¿vale? es así que como le da también pues este toque ¿no? original elementos de teatro, música, todo está conjugado y a partir de aquí van cuatro páginas en blanco para que los invitados de la comunión pues dejen sus mensajes es un poco el estilo libro de firmas y aquí dentro hay unas cenefas decorativas ¿lo veis? también está todo pegadito y cosido también a máquina de coser aquí tenemos un mensaje de comunión que va de la familia digamos ¿no? es un mensaje especial aquí un plastiquito también que hace que da transparencia y refleja la luz proporcionándole un acabado muy original mirad ¿veis? y aquí también tenemos otra página para foto y un bolsillo trasero en la parte de la segunda contraportada aquí se podría poner más fotos o algunos recuerdos o bueno siempre los dejo estos bolsillos para que se puedan aprovechar y también que tengan su funcionalidad para guardar cualquier cosita del evento ¿no? en este caso comunión y bueno pues esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo donde os contaré y os enseñaré más cositas millas de mis proyectos de scrap sobre todo libros de firmas un besito hasta luego adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!